Necesitamos ganar para recuperar los puntos que hemos dejado los dos partidos de local que empatamos. Si mañana nosotros ganamos, van a decir que son 14 partidos invictos y si perdemos, que estamos muy mal. Entonces, dependerá de nosotros mañana para dónde volquemos la balanza. De nada nos sirve si seguimos empatando. Si seguimos empatando, realmente va a ser un récord negativo, porque a nosotros empatar de local no nos sirve. Porque este torneo está planificado, que tenemos nuevo juego en casa y pensamos de los 9 ganar 7. Así que ya empatamos 2 y nos debemos en nuestro presupuesto ganar todos los que quedan.